En su segunda ocasión, visita la México Wind Power en su séptima edición. ¿Qué tal, señor gobernador? Muy buenas tardes. Qué gusto estar aquí con ustedes. También está con nosotros el licenciado José Luis Calvo, que es el secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Oaxaca. Y de este lado, nuestro amigo, el licenciado Lopoldo Rodríguez. Perdón, me voy a perder todos los nombres. Él es presidente de la Ciudad Mexicana de Energía Eólica. Muy buenas tardes, bienvenidos y muchas gracias por la entrevista. Señor gobernador, escuchábamos hace unos momentos que después de un año de haber estado aquí en la edición, en la sexta edición de México Wind Power, nos comentaba ya las buenas buenas de las inversiones que se están realizando en inversión eólica nuevamente en Oaxaca. Bueno, antes que nada, agradecer a Lopoldo, al AMDE, a México Wind Power, siempre la oportunidad de poder exponer este foro fundamental para platicar los avances que tiene Oaxaca. Es líder, produce el 90% de energía eólica al país y lo que queremos es seguirnos consolidando ahora a nivel Latinoamérica y mundial. Y en ese sentido, el primer mensaje que hoy mandamos es de que se arrancó la segunda generación de energía eólica, o el proyecto Eólica del Sur, que va en rutas, está poniendo el primer aerogenerador, es una inversión de 1.200 millones de dólares, pero que se ha dado en paz, se ha dado en conjunto con la región, con nuestra gente. Así que me parece que ese es el mensaje más importante a recalcar, que hay seguridad para las inversiones. Y el ejemplo claro es de Oaxaca del Sur. Estamos arrancando una nueva consulta indígena con GDF, Electricity de France, y es otra inversión de 600 millones de dólares en Unión de Hidalgo. Así que las inversiones están llegando gracias a que hay seguridad para poder realizar estas actividades. El tercer mensaje, y me parece que es muy relevante, es ya la línea de transmisión, que era una demanda del sector porque claramente se requieren nuevas alternativas para mover la energía. Así que hoy nos acompañó la Comisión Federal de Electricidad para solamente confirmar lo que ya se ha hecho público, una licitación que permitirá claramente seguir acrecentando el desarrollo ólico de Oaxaca y como el instrumento y seguramente uno de los sectores más importantes a nivel mundial. Actualmente solamente el 30% de la capacidad está siendo explotada, así que todavía tenemos un 70% más. Y con esta línea de transmisión vamos a poder lograrlo. Excelente. José Luis, ¿qué es lo que debemos encontrar en este caso dentro del entorno de Oaxaca para el tema de desarrollo sustentable y, como comenta el gobernador, para dar garantías a la inversión que se está realizando en el Estado? Bueno, quiero comentarte antes que nada que estamos rompiendo récord en inversión en este gobierno en estos 15 meses, más de 2 mil millones de dólares. Estamos dando certeza jurídica, se creó el Consejo de Energía de Oaxaca el año pasado, una iniciativa del señor gobernador. Traemos muchos proyectos sustentables y queremos decirles que este tipo de proyectos cuidamos el tema del medio ambiente y estamos contribuyendo a los efectos negativos del cambio climático. Traemos un proyecto muy grande en el tema del medio ambiente para la capital, en el tema de residuos sólidos. Y con esto estamos trabajando en el quinto eje del señor gobernador, que es el Oaxaca Sustentable. Excelente. Leopoldo, ¿qué nos puedes comentar en este tema de que México Wind Power, en su séptima edición, pues continúa siendo este escaparate para poder lograr un mayor engrandecimiento de México en el tema de energías renovables y, en particular, con el tema de energía eólica? Bueno, lo que México Wind Power ha demostrado y que lo vemos en la evolución de este evento es que el sector va madurando. Si el sector va madurando, precisamente tenemos una gran parte del desarrollo en el estado de Oaxaca, tenemos también ya presencia en otros 10 estados, bueno, 9 estados, y muy pronto llegaremos, en cuestión de pocos años, a 18 estados en el país, lo cual significa que la capacidad instalada que tenemos hoy se va a triplicar. Una parte de esto en Oaxaca, una parte importante gracias a esta nueva línea de traducción. Entonces, el evento México Wind Power lo que busca es precisamente abordar los temas que preocupan al sector, discutirlos con seriedad, respondiendo en esta ocasión por primera vez no es que no hubiera habido los temas técnicos previamente, pero había una demanda de profundizar mucho más, de diferenciar este evento de otros precisamente con este contenido técnico, porque los grupos de todas las empresas se han consolidado y tienen ya mucha gente en los temas de diseño, operación, atendimiento que nos van a todo esto. Y pues desde luego, como hemos visto, tenemos el honor de que en este evento participan los funcionarios de muy alto nivel de las empresas, pero por supuesto, los gobiernos, gobierno federal, el gobierno, todas las instancias del gobierno y las autoridades de la Secretaría de Energía, las autoridades de la Comisión de la Gran Energía, el CINACE, y los congredados no van a tener por fin una vez a la gente, el director de la Oaxaca, por aquí en las Pachadas, y su propuesta, en el evento, entonces, nos da mucho gusto. Así es, de hecho, ayer el señor secretario de Energía precisamente comentaba que aquí en México, contrario a lo que sucede en otros países, es la iniciativa privada la que está empujando precisamente a estas inversiones y que sucedan precisamente estas líneas de transmisión, estas inversiones, y de donar un mayor crecimiento en un corto plazo el tema de las energías renovables. Es correcto. Es correcto y con esta posibilidad de triplicar lo que tenemos hoy es la oportunidad gigantesca. Perfecto, pues les agradezco. Muy buenas tardes y larga vida, señor gobernador, que bueno que lo tenemos por acá. Muchas felicidades. Muchas gracias, Salís. Muchas gracias. Los amigos del Canal de Ostentabilidad Los amigos del Canal de Ostentabilidad Los amigos del Canal de Ostentabilidad